Bien, bienvenido a todos a un nuevo video para que no se te atreva en Roblox Porque tengo nuevas noticias sobre un nuevo modo de juego en Piggy, ok? Y también les voy a traer una mala noticia, pero bueno, lo van a entender, ya van a saber por qué, ok? Bien, si nos vamos al Twitter de Minitum, como siempre que suelo subir estos videos de noticias de Piggy Lo publica todo en su Twitter, nos dice Hola a todos, tengo noticias, la buena noticia es que un nuevo modo de juego y sin duda el más entretenido llegará después del capítulo 12 Así es, o sea que después del capítulo 12 tendremos un nuevo modo de juego, ok? Y después nos dice que la mala noticia es que es posible que necesite retrasar el capítulo 12 Ya que en realidad me estoy mudando de casa, así que estaré muy ocupado empacando Espero que todos entiendan Claro que si Minitum, te entendemos Se está mudando y obviamente es principal mudarse Supongo que para trabajar mucho mejor Entonces se va a mudar y posiblemente no salga esta semana, sino que salga la próxima semana Así que nada, siguen atrasando el capítulo 12 Pero sé que el capítulo 12 va a ser muy pero que muy bueno Así que nada, ya saben tenemos un nuevo modo de juego Ustedes pueden decir sus teorías de que puede ser este nuevo modo de juego Así que nada, nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!